Y a propósito de delincuencia, banda criminal siembra el terror y extorsiona a trabajador del Congreso. El pasado 6 de mayo, ya hace poco más de un mes, empezó la pesadilla de un trabajador del Congreso de la República. A un número de teléfono que le asignaron desde el Poder Legislativo, empezaron a llegar reiteradas llamadas del número, un número largo, cuyo prefijo pertenece a Colombia. Después, además, llegarían fotos, mensajes de texto, amenazas de muerte de parte de la megabanda criminal que conocen como el Tren de Aragua. Y si bien es cierto, el tren nace en Venezuela, pero hace rato tiene carril en casi todo el continente. Voy a abrir comillas porque este es uno de los mensajes. Mi nombre es Kelvin Ruiz. Te voy a dar mucho plomo. ¿Tú crees que la vaina es un juego? Vas a ver que no. Primero, esto es lo que se lee en algunos de los mensajes enviados al trabajador de la Oficina de Participación Ciudadana, que está a cargo, además, de la primera vicepresidencia del Congreso de la República, la señora Marta Moyano. Va a haber otra expresión, abro comillas. Va a haber otro mensaje. Que ya te vamos a llegar. Atiende esa mamagüevada. Es el tren de Aragua, es el tren de Aragua, escribe otro supuesto miembro de la banda. Según el testimonio brindado a las autoridades, el funcionario no habría recibido el respaldo de sus compañeros de trabajo, quienes le lanzaron una amenaza velada. Este procedió a pedir el cambio de número, presentar una denuncia para luego rendir su testimonio a la División de Investigación de Secuestros y Extorsión de la Dirección de Investigación Criminal. La Policía Nacional del Perú ha calificado el hecho como una extorsión. ¡Exigosa! Extorsión internacional. El tren de Aragua, por supuesto, con carril libre en Perú. Entra, sale, se mueve. Estación aquí, estación allá, estación más allá. Toman el tren y se van. Más carril que el metro uno de Lima tiene este tren. Y a propósito también sobre este tema, ya la Interpol atendió la solicitud de la quinta sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, en la que se pide dar con el paradero y capturar a José Luis Rodríguez Rodríguez, alias Mamera, y a Joel Vialecandro Liendo Sánchez, ambos miembros de la Organización Criminal Internacional, conocida como el tren de Aragua. Ambos son parte de una investigación a cargo del Ministerio Público. ¿Qué fue con estos dos sujetos? Bueno, según el Ministerio Público, las investigaciones serían los culpables de la muerte de Zaquilario Huamanyali, sujeto asesinado dentro de un establecimiento de comida rápida en la urbanización Rizzo en Lima. Esto es enero del 2020. Enero. Un par de meses antes de entrar a la desgracia del COVID. Solo uno de los implicados fue detenido por la Policía Nacional. Se trata de William Martínez Robles, venezolano para variar. Mamera, el otro. Y Liendo, el otro. No han sido capturados por las fuerzas del orden, pero la Interpol ya se ha sumado a los esfuerzos para dar con sus respectivos paraderos. Se ha dado cumplimiento con el mandato de ubicación y captura a nivel internacional, dijo la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, que además dijo que hace ratos Interpol tiene en sus registros para detención a Rodríguez Rodríguez. Es decir, que lo que ha hecho en Perú es una raya más al tigre en la intensa actividad criminal de este sujeto. Gracias por ver el video.